Madre Tuda poderosa, vestidita de agua viva, agradezco medicina, curación del corazón. Agradezco medicina, curación del corazón. Con la fuerza de tus aguas, con el viento poderoso, con el fuego que nos has, para daros alimento, cobijito y medicina. Madrecita, tonacina, tonacín, tonacín, tali. Madrecita, tonacina, tonacín, tonacín, tali. Acompáñame en odiar, curandera, tonacina. Baixa mama, madrecita. Ay, ay. Baixa mama, tan bonita. Ay, ay. Ay, ay. Gracias, baixa mi, Ricardo. Padre Toda Poderosa Soy tu hija que te canta Para regalarte flores